Gleyber Torres se encuentra en un momento crucial de la temporada, listo para enfrentarse a los Reales de Kansas City en el juego 3 de la serie divisional de la Liga Americana. Después de que la serie se nivelara a una victoria por bando, los Yankees necesitan mejorar su capacidad para producir carreras, especialmente con corredores en base. Torres, una de las piezas clave en el line-up de Nueva York, tiene claro cuál es el enfoque que el equipo debe tomar para superar al experimentado lanzador Seth Lugo, quien ha tenido una excelente temporada con los Reales. El plan es estar en modo ataque, declaró Torres, mostrando una mentalidad agresiva ante la necesidad de que los Yankees comiencen a capitalizar sus oportunidades ofensivas. Reconoció la calidad de Lugo, quien terminó la temporada regular con una impresionante marca de 16 victorias y 9 derrotas, una efectividad de 3.00 y 181 ponches en 206.2 entradas. Lugo ha sido una pieza vital en la rotación de los Reales, lo que le valió una invitación al juego de estrellas por primera vez en casi una década. Torres ha tenido la oportunidad de enfrentarse a Lugo en varias ocasiones a lo largo de su carrera, acumulando 11 turnos al bate contra él, en los cuales ha logrado conectar 3 hits, aunque ninguno de ellos ha sido de extra base. A pesar de estos números modestos, Torres se siente confiado de que junto a sus compañeros podrán encontrar la manera de romper la defensa de Lugo. Sabemos que tendremos posibilidades de anotar carreras temprano, comentó el venezolano, consciente de que la clave para vencer a Lugo será aprovechar cada oportunidad que se presente. El segunda base de los Yankees también señaló que se siente cómodo en su papel dentro del equipo, sobre todo con la tranquilidad de contar con jugadores de gran calidad detrás de él en el line-up. Esto le permite enfocarse en ejecutar, sin sentirse presionado por tener que hacer todo el trabajo ofensivo él mismo. La profundidad y el talento en la alineación de los Yankees son factores que le dan confianza a Torres para concentrarse en cumplir con su parte sin perder la calma. La victoria de los Yankees por 6-5 en el juego 1 fue un recordatorio de lo que el equipo es capaz de hacer en momentos decisivos. Y Torres sabe que si los Yankees logran mantener esa energía y ejecución, tendrán buenas probabilidades de avanzar en la serie. Sin embargo, también entiende que los Reales no serán un rival fácil de superar, especialmente con Lugo al frente de la rotación. En cuanto a su futuro, Gleyber Torres está en una posición interesante. Según el portal especializado SpotTrack, se espera que el venezolano pueda asegurar un contrato en la agencia libre en el orden de los 21 millones de dólares por tres años, con un promedio de 7.1 millones de dólares por temporada. Esta proyección coloca a Torres como una de las piezas valiosas en el mercado, ya que su consistencia y rendimiento en el infield, además de su experiencia en postemporada, lo convierten en un jugador atractivo para cualquier equipo que busque reforzar su alineación. Por ahora, Gleyber Torres está enfocado en el presente, consciente de que el desempeño en la postemporada puede ser crucial no solo para su equipo, sino también para su futuro en la liga. Si logra liderar a los Yankees en esta serie contra los Reales y seguir aportando tanto a la defensiva como a la ofensiva, sus acciones en el mercado de la agencia libre podrían aumentar considerablemente.